que va por su segunda temporada con este equipo, también a Nacho Geraldino. El árbitro central está ultimando detalles, Silva y ¡vámonos! El balón está en juego. Y la fiesta comenzó en el Jalisco con este partido amistoso internacional. Heratlas contra el Sporting de Gijón, que intenta la primera así con el capitán, con el taconazo Diuca y después Otero. Pelota larga, vamos a ver el intento del budo, que le pega así la pelota al palo. En un balón largo, el mudo Aguirre se animó, sacó un bombazo de primera el vuelo de Cristian Joel y la pelota se estrelló en el palo, Hugo. En esa misma portería, en donde ya se estrenó como jugador rojinegro en aquel partido frente a la máquina celeste de Cruz Azul, el detrazo muy largo del capitán Aldo Rocha, una de las grandes virtudes de quien porta el gafete de capitán en los rojinegros y muy bien extraordinario, sin controlarla, a la carrera pegándole de primera intención, muy cerca estuvo el mudo de regalarnos un auténtico golazo en este arranque de partida. Ya nos dirá exactamente, Diego, la actualidad acerca de Osiel Herrera, porque sabemos que durante su etapa de Copa Oro, pues cantidad de rumores que lo acercaron en casi todo momento a los tigres como refuerzo. Pues sí, ahí está viendo el partido en un palco, campeón de la Copa Oro, cuidado con ese contacto, el huevo lozano fuerte fue, levantó un poco el codo y bastante, lo recetó a lateral derecho Cotto, el huevo lozano, perrito, mira. Uf, ahí se ve tarjeta, ve tarjeta, es una agresión, es un amarillo fácil. Ciel Martínez, buena pelota para Forch, se quiso despedir a lo grande, se quiso despedir con gol, pero la mandó a la tribuna, Diego. Y se desvive la tribuna por él, ya está en la imaginaria el que ingresará en lugar de Julio César Forch, es el caso de Jordi Caicedos, hizo oficial su contratación el día lunes, a partir de ahí comenzó a entrenar, José Luis viene de hacer tres goles en 17 partidos con el Cibesport de Turquía, estuvo prestado durante todo ese tiempo para tigres, y el aplauso final para los 25 goles de Julio César Forch, incluidos el penal que dentro de esos 25 José Luis no figura en la portería sur que te tocó narrar a ti y que también le tocó la transmisión para México, si no mal le estoy al perrito, un abrazo de todos los compañeros y una gran historia la que ha forjado Julio César Forch en el conjunto de los rojinegros. Otero tiene velocidad, el colombiano sigue Otero, la jugó con Duca, el capitán, la devolución para Otero, la barrida del hueso, Duca sigue peleando por el balón, y al final el que se impone es Anderson Santamaría y el hueso que sale jugando. Buena pelota, Jordi le ganaba al arquero que llega un poco tarde, hay contacto, que dice el árbitro que no hay nada, Cristian Joel salió, Jordi ganó la pelota y yo no sé si termina arrollándolo el arquero cubano, aquí la vamos a ver. No, no hay nada. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. La bauta de Caicedo, ¿no? No hay nada, absolutamente. Sí, estaba más cerca de la amonestación por simular que del penal. Lozano con el centro, Caicedo la va midiendo, se techó Pablo Insúa, la agarró muy arriba Caicedo y la mandó a volar, Hugo. Sí, esa será seguramente una de las condiciones a partir de ahora con la salida garantizada de Julio Furt, que van a cambiar en el ataque. Ya no hay un referente, ya no hay ese nueve que consistentemente esté ahí en el área. Le ganó sin falta a Mateo y la tiene el colombiano. Sigue Juan Fernet y tocó la pelota cortita dentro del área. Al final no pudo Gaspar quedarse con el, o acomodarse de buena manera y la salida fue oportuna y muy buena de Camilo. Las posibilidades, ahí está en el cuerpo a cuerpo entre el argentino y el colombiano. Termina ganando Otero, después interioriza de muy buena forma, entrega en tiempo y forma también el esférico en el momento exacto. Lo termina habilitando, sin embargo, tras el control ligeramente extendido, ahí estaba ya la figura espectacular de Camilo Vargas para evitar que esa situación siguiera creciendo en lo que por ahora es sin duda y por mucho la jugada más clara. Friendo Fran Millalba, devolución para Pedro, centro por abajo, el esférico que queda ahí, el disparo, el Cali, un gol, el Sporting de Gijón, ahora sí, la jugada trabajada, les rindió fruto, el centro por abajo de Pedro Díaz, después de haberse apoyado en Fran Millalba, par de rebotes y llega el Cali, recién ingresado, Carlos Izquierdos al 35. 1-0, Hugo. De forma indirecta a través de la pelota detenida que ya habíamos señalado, la relevancia tan elevada que puede tener en el fútbol de hoy en día, un doble rechace que le termina quedando de manera extraordinaria para esa media vuelta. doble contacto, prácticamente se convierte en una asistencia para que así, con su perfil natural a pierna izquierda, ajustado prácticamente a la base del poste, desactive cualquier tipo de reacción de Don Camilo Vargas que ya ni siquiera se lanzó porque era imposible llegar a ese esférico. ojalá y esta anotación eleve el nivel de juego, el nivel de intensidad, el nivel de fútbol de lo que estábamos viendo hasta antes de la anotación porque ya lo habíamos señalado, era realmente muy discreto. Mudo, Mudo, Caicedo, intentó la individual, le cae al Mudo. Gol. Gol. ¡El Atlas! La llevó bien el Mudo, la tocó para Caicedo, se barrió izquierdos, dejó la pelota muerta en el área y el Mudo no lo piensa dos veces, le pega de derecha y la clava al fondo, al 43, es el Mudo Aguirre, 1-1. Vuelve a convertir el Mudo en esa misma portería y con una definición de características de la carrera más o menos similares a los de la jornada 1 frente al equipo de Cruz Azul. Aquel fue disparo cruzado, este fue con el mismo borde interno de su perfil natural, la pierna derecha a primer palo, en una jugada que parecía ya en algún momento rota, tras la barrida del cal izquierdos, que daba la sensación de que se había frenado el peligro, sin embargo, el Mudo acompañando en todo momento la acción, aguardando, esperando claramente que se presentara un rebote de estas características, lo termina aprovechando de manera extraordinaria. Sigue Trejo, conduce bien la pelota, pegadita al pie, puede entregar Sobidequel, aquí viene el Coyote, posición de servicio, mete trazo, largo, le quedó largo ahí, en la intentona que estaba haciendo Caicedo, pero insiste todavía el equipo rojinegro, Zapata, aparece manejándola ahí, su pelota, Yaciel Martínez, el canterano de rayados, y ahora Saldívar, Saldívar en el cambio de juego, empieza a tener más ritmo, mejor acompañamiento al equipo rojinegro, la tocó ahí bien con el pecho, con buena intención. Trejo intentó el contacto con Caicedo. Esquinosa llegando, llegaba ahí con peligro. Perney, peligrosísimo, arranca, vamos a ver. Aquí viene Carrillo, tocando hacia el frente, viene el tiro, alcanza a barrer bien la defensa. Tiro de esquina. Buen cruce de la defensa, llegó perfecto para barrer ahí, estupendo, y meterse en el viaje de la pelota, para evitar daño. Perfecto lo hizo ahí Carrillo Rojo. Pero bueno, Carrillo, por las que muere Subito. Sí, 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 es un jugador que le acompaña la magia, el talento. El Cali, el hombre del empate para el equipo rojiblenco, trazo largo, estaban buscando ahí que apareciera. Trejo viene en el fondo de la defensa. Tiro de esquina. Ahora sigo. Vamos a ver, aquí viene el Vallarta, sigue el Vallarta, velocidad. Después de pegar, en el servicio el arquero. Llegaba cerrando el joven Israel Larios, y aparece bien Yañez, pero ya se demostró la velocidad, ya se demostró el dribbling, ya se demostró el manejo de pelota, el caracoleo que tiene este jovencito, el Vallarta Guzmán, vean cómo va, velocidad, sigue, mete diagonal, batona, buscaba a su compañero, el jovencito Larios, excelente en el fondo, Yañez. Aquí, aquí hay una cara, acá hay que seguir, mi querido Gonzalcedo del equipo rojinegro, este Vallarta Guzmán. Pablo, rebote que tiene esa pata en el cambio de juego a juego, aquí aparece el Vallarta, Vallarta, en el trazo atrás, desatar Rivaldo, Rivaldo Vallarta, bueno porque viene el servicio, cabezazo, la tenía para clavarla, la deja ir Zapata, la tenía, clara, 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 y no le da dirección, esta era para meterle y lo deja ir Zapata, Hugo Salcedo. No sé cuántas de estas características vaya a tener el cuadro rojinegro en el cierre del partido, pero estoy seguro que no van a ser muchas, muy buena acción, elementos muy elevados en cuanto al nivel futbolístico que demuestran muy buenos conceptos, amplitud, profundidad, una muy buena pasada, el servicio a la carrera del Vallarta que ingresó muy bien es extraordinario, y el colombiano que recién llegó a la institución se pudo haber estrenado como goleador. El tiro arriba, qué bien Pepe, qué bien Pepe, cómo se lanza, manotazo, encima del horizontal, llevaba veneno a esta víbora de Cascabel, vean ahí, el efecto que agarra en el cobro, que llevaba bastante veneno sin duda alguna, y Excelso aparece en el fondo para desviar, el tiro de Geraldino, José Hernández, sensacional en el fondo, Hugo Salcedo. Muy buena la intervención de Pepe, con gran técnica, recorrido y extraordinario el manotazo. Arranca con ello, viene Vallarta, qué buen servicio, el cierre del chamaco, cerraba Larios en jugada de dos chaparrones, dos chamacos, dos de la cantera rojinegro, y por poco llegó tarde a la cita, pero por poco en la jugada de Pinza, el servicio de Guzmán y el cierre de Larios, el Atlas parecía que le iba a ganar sobre el final, cerca, 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 nada más Hugo Salcedo. Con la misma fórmula a través de la cual se acercaron cuando acababa de ingresar Larios al terreno de juego. Desborde sensacional del Vallarta por banda de la izquierda y después, no sé si por la presencia tan cercana de Yáñez, o el travesaño, el poste, en este caso, o las dos, pero como que le faltó determinación a Larios. Con los capitanes quedaron Izquierdos y Gadi como capitanes. Y ganó el volado el equipo rojinegro, vamos a ver quién elige patear primero en esta tanda de penaltis para llevarse el trofeo conmemorativo. Y aquí va a venir el Gadi de pierna derecha, Edgar Saldívar le pega, Yáñez lo está tapando a su derecha, lo adivina muy bien el arquero. Hizo el gol con el que empataron a uno en un remate, una falla ahí de la defensa de Abeña, y vamos a ver, aquí viene Izquierdos pintando unas seis de fintas. ¡Gol! La clavó bonito, una buena finta, se tiró hacia un lado Pepe y se la metió a la izquierda. A patear de pierna derecha el capitán rojinegro, aquí está cobrando, muy bien, pegadito al palo, gol del Atlas, el primero en tanda de penaltis. Viene Geraldino, bailoteo de Pepe, Geraldino cobrando, ¡Gol! Le metió potencia, por el centro se venció Pepe, Geraldino hace el segundo. Aquí está Christopher Bryan Trejo, que también le va a pegar de pierna derecha, se mueve Yáñez, bajo los palos, viene Bryan, lo mandó a la tribuna, falla el Atlas, una vez más. Este para cobrar, Cote, que buen cobro, con la pierna izquierda, metiendo el gol, se tiró bien Pepe, pero le metió potencia. Aquí está Jorge Guzmán, el Vallarta, si lo falla el Sporting, se lleva el trofeo. Aquí viene el zurdo Guzmán, le pega al fondo, ahí está el gol. Así que se mantiene vivo el Atlas. Viene para cobrar, Varane, que bien lo cobró Varane, cobrando excelente, y con eso el equipo de Real, el Sporting de Gijón se pone adelante sobre el equipo rojinegro. Qué bien lo cobró el francés, y con eso es campeón, es campeón de este partido, se lleva el trofeo, campeón de este juego entre los dos, se lleva el trofeo, bonito trofeo sin duda alguna, Diego Peña. Así que el Real Sporting de Gijón dobla al Atlas de Guadalajara. Ahí tenemos a los jugadores del Real Sporting de Gijón con el trofeo que le ganaron el Atlas de Guadalajara, se van felices, así que los españoles se llevan el trofeo a nombre de...